En este video vamos a hacer like y row, remando suavemente, un poquito más rápido, así que preparen ya el violín, porque recuerden que el piano toca la primera frase y enseguida arrancamos nosotros, así que si estamos en el medio jugándonos, no vamos allá y nos es un poco incómodo, así que me preparo, muy bien, y voy a poner play. ¡Gracias! ¡Gracias!